Un entretenido y particular taller de percusión con utensilios como tambores, botellas o cualquier material con el que se obtenga algún sonido se llevará a cabo el día 17 de octubre. Quien se encargará de dictar esta clínica es Andrés Rojas, músico y baterista ariqueño, quien ya ha realizado estos talleres en su ciudad y de hecho trabaja en forma constante con un grupo de niñas que vendrán a Iquique a mostrar el resultado de un trabajo de meses. Lo particular de este taller es que va enfocado principalmente al público adulto mayor. Se hace una muestra para el adulto mayor, que consiste en percusión corporal y percusión con elementos de reciclaje que pueden ser tachos, bidones, todo lo que sirva como para percusión, que en realidad es lo mismo, hasta la madera, todo sirve, todo no sirve. Entonces la idea de hacer este taller para el adulto mayor es por un tema de realmente incorporar el tema, que hagan ejercicio, que es como otro tipo de movimientos que tienen. Si bien este músico formó parte de algunas bandas regionales y también nacionales como Ángel Parra Trío, sintió la motivación de enseñar y traspasar sus conocimientos a gente de diferentes edades y con implementos que se puedan encontrar en cualquier lugar, ya que para hacer música no necesariamente se requiere de un instrumento. Se ha visto que hasta con percusiones corporales se puede conseguir algún ritmo. Esto se está haciendo hace menos cuatro años, cuatro años. Mira, hemos tenido un bien alto resultado con el adulto mayor. De hecho fue una prueba que hice con una persona que yo conozco y le gustó. Entonces él llamó a otro y se fue como corriendo la bolita y se dio, y se dio. Así que sí, ha sido bien bueno porque es de bajo impacto. No tiene un impacto así fuerte como un trabajo físico que termina dolorido y no, esto es como suave. Si pudiéramos ejemplificar el trabajo que se realiza en estos talleres, se puede mencionar a grupos internacionales como Mayúmana o STOMP. Si usted está interesado en participar, estos talleres se realizarán el día 17 de octubre a partir de las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. Lo único que tienen que llevar es algún implemento que sirva para hacer percusión. La idea es que ellos lleven, si pueden, tachos. Pero, ojo, si pueden, también baquetas. Las baquetas son los palitos que se usan para tocar batería. Si no pueden, no importa, pero sí algo para percutir. Da lo mismo, puede ser un tacho, puede ser una olla, puede ser una tetera, puede ser una botella. A todos les sacamos un sonido. Entonces, para ellos, a esa hora. Pero después, a las 7 de la tarde, se va a hacer la clínica de batería. Que eso ya más para los jóvenes. El día 18 a las 19 horas, habrá una muestra en la misma Casa de la Cultura del grupo de bailarinas que prepara en danza una profesora de baile y en percusión el propio Andrés Rojas. Ellas van a mostrar un espectáculo basado en música y baile afro.